... Buenas, muchísimas gracias por haber regresado a la sala después del café. Sabemos lo que queremos, queremos cambiar, queremos mejorar el modelo de atención a la ciudadanía, tenemos la herramienta, el enfoque dialógico, ahora solamente nos queda saber cómo, cómo vamos a hacerlo. Y es precisamente lo que vamos a tener la oportunidad de ver en esta mesa. Vamos a hablar de cuestiones prácticas, de estrategias reales para mejorar la praxis profesional. Y para ello tenemos aquí un excelente plantel, también internacional, en el cual vamos a tener la ocasión de charlar y de conocer mejor las perspectivas de Mónica Pedroni. Ella es asesora de política social y socioeducativa de Bolonia, en Italia. Rachemile, buenos días por estar aquí. Y también contamos con Harry Jokiranta. Él es el director del programa del Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad de Finlandia, quien también nos acompaña. Thank you very much. ¿Quito? ¿Ves? Yeah. No, no, por bueno. Something like that. Something like that. Algo parecido. Bueno, muchísimas gracias. Y, por supuesto, también te contamos con María Carmen Maestu. Ella es la consejera del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo de aquí, del Gobierno de Navarra. Así que, gracias por acompañarnos. Es la oportunidad de conocer diferentes perspectivas. Lo vamos a hacer a través de tres rondas de preguntas, tres minutos para cada una de ellas. y nos hemos de situar ya en la primera. Vamos a conocer cuáles son las principales barreras y los desafíos que enfrentan los sistemas de protección, tanto en salud, educación, servicios sociales y justicia, al implementar un modelo de atención centrado en la persona y qué estrategias pueden ser efectivas para superarlo. Así que empezamos por Mónica. Adelante. Vamos. Gracias. Es una pregunta muy interesante y difícil. Pensando a la nuestra experiencia en Emilia-Romagna, he intentado comprender lo que hemos hecho en los últimos años, gracias también al modelo del enfoque dialógico. Y el mío intervento es sobre todo sobre el tema de la protección de los niños y del ayuda a la familia. Porque acompañar a las personas, los niños y la familia en situaciones de vulnerabilidad es una función compleja por la delicadeza de la materia, pero también por la fragmentación de las competencias de los servicios llamados a intervenir. En este año nosotros hemos investido muchos recursos para formar los profesionistas, pero el sistema es tan complejo que también la formación a veces no parece la solución, porque tenemos que hacer acciones de sistema y de gobierno complejivo. En Italia la función de la protección de la infancia corresponde a los municipios que recurren al servicio social profesional local. Es un trabajo que requiere una conexión puntual con diferentes servicios, de salud pública, escuela, educativo, para la infancia, y cuando estamos en presencia de factores graves de vulnerabilidad y de maltrato, la autoridad judicial. Y todos sabemos cómo es muy complicado. Todavía en este momento, que estamos en Italia, por lo menos, no sé vosotros, pero creo también vosotros, en un cambio de ley que van a interrogar muchísimo la práctica de los servicios, de la metódica de los profesionales. Esta sectorialización es una gran complejidad del trabajo de protección porque se trata de construir proyectos unitarios en favor de los niños y sus familias entre profesionales e instituciones diversas que no siempre cooperan y se ponen a disposición para garantizar la conexión necesaria para actuar de forma rápida y flexible para reunir los recursos necesarios. Esto es un tema muy, muy grande. Se trata de una fragmentación del sistema vinculada a estructuras normativas nacionales y regionales, porque en Italia cada región tiene su propia normativa de referimiento, que estresa a la familia y por los profesionales y amados a intervenir para crear integración en las diferentes políticas y servicios ofrecidos, por ejemplo, los relativos a la grave marginalidad y pobreza, a la prevención de la violencia coniugal, a la paternidad, a la educación y la inclusión social. Por tanto, la situación de vulnerabilidad requiere que los profesionales cuentan con múltiples competencias integradas para poder ofrecer acogida, acompañamiento, cuidado, protección, evaluación y seguimiento de los resultados. El enfoque dialoguito puede representar una gran oportunidad para establecer espacios de confrontación entre los profesionales de toda esta institución y también de la justicia y encontrar convergencia común y, por supuesto, involucrar activamente a la familia, a la salud y a los niños. Esto es un otro tema muy importante para nosotros en la construcción del proyecto en su favor. Por tanto, se deben implementar métodos y prácticas de trabajo que favorezcan la construcción de alianza con la familia para actuar en intervenciones de prevención de las situaciones de abandono, maltrato y abuso, también mediante acciones de promoción de la paternidad positiva y valorizando la competencia del contexto próximo. Y yo creo que el modelo finlandese por esto es muy a la vanguardia. Un reto que merece la pena, pero no exento de dificultades. Nos vamos a ir precisamente a conocer mejor ese método finlandés y esas barreras y desafíos que aprecia Harry. Gracias por contárnoslos. Yes, thank you. And first of all, a lot of thanks for everybody, you, a possibility to be here with you. And I'm not sure if this is some kind of dialogical approach, but believe or not, I have done some kind of idea what I like to tell, and now when I have heard the discussions, the experiences, what you have told yesterday afternoon and this morning, I think that there is a lot that you have already said in the words that I have in my mind. But although I like to point some ideas for the question, which is almost not unversible because it's very big and very deep, but few ideas, deep challenges, the barriers and challenges in the service systems. I think in Finland we have few things that are coming in point that we have to take on account. First of all, I'm not sure if the most difficult, but it's very important, is that in our country the population structure is changing. So we have areas where a lot of people are living and then areas where a few people are living. And when we think how to organize and make the equal social and health services, we have to take count on where the people are living and how we can deliver these services. I'm quite sure about it, that we can't do it just like we have done it 10, 20 years ago. But we have learned and find new ways to deliver the services. So this population structure is one of the things that makes barriers among the people. Then one point that goes included in this population structure is that our population is getting older. Getting older is not a problem at all. I'm not a problem even, I'm getting older all the time, but when the human being, we are structured like we are, the need for the services will increase when we get more age. And therefore, the need for the services for the aging people, they are increasing. At the same time, the need for the services for the young people and the families are increasing. So we have this kind of too increasing service needs map. And then in the middle, there are the share of the working age people. And when there are working age people, they are less than it has been. So we have a lack of the skilled professional now and in the future, and time is going, but only a few if it's okay. Because then the third, how can I say it, the need, at the same time, the need for the services, it has said here many times, the need for the services are more complex than it has been earlier. There are not a one easy solution for the people in everyday life to resolve their problems or their needs for the services. And that means that we have to learn new ways to understand the everyday life and the needs which are raising up on the everyday life. We can go further then. Thank you, thank you. Un buen retrato de Finlandia con aspectos que también en cierta medida se pueden trasladar aquí. Nos vamos a ir a Navarra, María Carmen, Maestu, abordamos las barreras y los desafíos que tenemos. Bueno, pues buenos días a todos y a todas las barreras y los desafíos que enfrentan los sistemas de protección social, entendiendo por ellos a los que tienen que ver con los servicios sociales, la salud, la educación y la justicia para implementar ese modelo de atención centrado en la persona que tenemos como objetivo son varias, son complejas y a mi modo de ver deben ser abordadas de distinta manera. La atención centrada en la persona tiene como objetivo primordial situar a las personas que por diversas circunstancias requieren de la intervención de los distintos servicios, teniendo en cuenta sus decisiones, teniendo en cuenta cómo definen ellas los problemas que tienen, teniendo en cuenta toda la red relacional que tienen esas personas y que para todas las personas también que estamos aquí son esenciales para tener una vida plena y también, por supuesto, que los profesionales acojan y interpreten esas necesidades que tienen las personas. Para ello, las principales barreras están a veces en las propias organizaciones de los servicios. Y en esto, como responsable política que soy, creo que es muy importante que tengamos una determinación y un convencimiento en la toma de decisiones de que los problemas que atienden este tipo de servicios y que tienen las personas no se pueden resolver de manera sectorizada y especializada, sino que necesitan un abordaje distinto. Yo creo que el enfoque dialógico nos permite atender esa complejidad que tienen las personas y esa integridad en sus dificultades y en sus oportunidades y hacerlo rompiendo esa sectorización que hay a menudo entre servicios, servicios que se especializan y que, por tanto, a veces pierden de vista lo que las personas necesitan. Y en ese sentido, los responsables políticos debemos hacer políticas que reduzcan esa sectorización, que permitan en los espacios donde los profesionales trabajan que se puedan llevar a cabo esta otra manera de abordar los problemas de las personas, que pongamos el foco también desde la intervención temprana, que esto es fundamental. Y yo creo que el enfoque dialógico nos aporta muchos instrumentos para poder abordar los problemas de una manera temprana y no cuando ha transcurrido ya mucho tiempo. Y luego, los profesionales también venimos de una formación muy orientada al modelo experto, donde jugamos con diagnósticos, hablamos de lo que les pasa a las personas, a veces decidimos lo que tienen que hacer, no hacen lo que pensamos que tienen que hacer. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante reforzar toda la formación para que los profesionales puedan impregnarse de esta manera de hacer que tiene que ver con respetar, con no hacer nada sin las personas. Siempre las personas tienen que estar en el centro, los profesionales debemos estar ahí y debemos tener también instrumentos para romper esa sectorización que decía que existe a menudo entre los distintos sectores y que coloca a veces a los profesionales en niveles diferentes. Por tanto, los desafíos son varios y muy diferentes, pero yo creo que lo importante también es tener la voluntad también política de que eso se puede hacer y de que podemos abordarlo. No seccionar a la persona en cachitos y aquello de sentirse equipo, porque cuando nos sentimos equipo sumamos. Vamos a hablar precisamente de los profesionales. La siguiente pregunta nos va a llevar a pensar sobre esas medidas estratégicas que consideráis esenciales para capacitar a los profesionales, a las profesionales, para lograr cambiar el modelo de atención y promover ese cambio de cultura en las organizaciones. ¿Qué habría que hacer en vuestra opinión? ¿Qué es esencial? Mónica, comienzo por ti. Si pienso en mi historia profesional y personal, el tema de trabajar juntos con las personas, con los profesionales, pero también con el destinatario de los interventos, es la parte más bonita, pero la más difícil. Y, por tanto, la formación es fundamental. Y, por tanto, una formación sobre el aspecto más problemático, porque en literatura el trabajo que más estresa los trabajadores son la prolongada proximidad en el tiempo con situaciones graves de sufrimiento, abuso, la gestión de dinámicas racionales complejas con la familia y la necesidad de considerarse y confrontarse entre servicios e instituciones. Por eso ocurre necesario dispositivos organizativos. En Italia, las investigaciones indican en los servicios sociales una frecuencia particular de rotación del personal en el área de la protección de la infancia en particular, pero todavía en los servicios sanitarios. Una condición que determina, generalmente, figura profesionalmente jóvenes y, por tanto, con menos experiencia, pero a veces muy motivadas. La formación es muy importante por esta persona y por ello la formación, la investigación y la supervisión son dispositivos organizativos fundamentales por no dejar solo los profesionales acompañar los cambios y favorecer la reflexión. El tema de la cualificación del personal, en particular, de la competencia básica para formar los futuros operadores que se ocuparán de este servicio a través de varias disciplinas y nosotros pensamos que la formación puede ser la oportunidad porque los diversos profesionistas se encuentran y el enfoque dialógico es una oportunidad grandísima de confrontarse y de construir encima un pensiero para confrontarse y afrontar la vulnerabilidad del nuestro país y de la nuestra región. Así que formación, evaluación y también esa oportunidad de crecimiento. Desplazámonos a Finlandia ahora para conocer esas estrategias que podemos hacer para capacitar a los profesionales. Sí, una vez más, muy buena pregunta. Creo que me gustaría empezar con el idea de cómo la educación para los profesionales se organiza. Y necesitamos profetas, absolutamente. Necesitamos conocimientos y habilidades de cómo hacer su propio trabajo como los profesores, como los trabajadores, como los médicos, como los médicos, y así, y así, y así. Pero una cosa que podemos hacer más es que durante la educación, durante la educación, durante la educación, nos aprendemos más sobre lo que los otros están haciendo, cómo lo están haciendo. Así que hacer un abordaje dialógico durante la educación, o algo así, o algo así. Que estamos muy contentos y estamos entrando cada uno más cuando estamos empezando nuestro propio trabajo. Entonces, la pregunta de la educación es también, como lo he dicho antes, es decir, ¿qué es lo que tenemos que tener más profesionales? And I think that this problem is not solved increasing the more of professionals' education. But we need at the same time the structure change. So what the professionals are doing and how they are doing it. And there is this personnel-oriented, personnel-centered way to work. And biological approach is one thing to do different than we did it before. If I remember right yesterday, was it Heikki or somebody else who told that we can do it a different way. And when we do it a different way, we can see that it helps to do the other things on our workplace. And this is one thing that I think that for the education system and the structure, we can think more about how the everyday life and the skills are meeting each other. How they are responding to each other. Then I think that the one thing that we have more, this is a very subject idea, but for myself. So one thing that we need more on the education also is that how we can create the ability to understand what is happening in everyday life. And this is a question about the research, knowledge, ways, not only the numbers, but also with the stories or narratives, which are so familiar for me itself, that what is indeed happening with those people's everyday lives. And then think what we can do with those stories and the resources that they are giving for us. And then the third, what we need in the education and the skills for the professionals is the idea for the leadership. I'm quite sure about it that this change that has happened and is going on and is going in the future needs different kind of leadership than we have done it before. But this is a question we can talk a little bit more later. Thank you. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que pasa realmente y cómo podemos conocerlo? Consejera. Yo creo que tenemos que aprovechar todo este talento que hay aquí en estas jornadas, todo el esfuerzo que se ha realizado hasta ahora. No partimos de nada y aprovechar todas las personas que han participado ya en esta formación en nuestra comunidad para expandirla, para llevarla a más ámbitos. Yo voy a revelar lo que no ha querido revelar Juca de ayer, del Puy Mala, que hicimos y que juntamos a otros departamentos de educación, salud y servicios sociales. Y entendemos que esa debe ser también una tarea estratégica el explicar al resto de compañeros y compañeras de los otros sectores. Aquí en la formación que se ha hecho ya hay personas de educación, personas de salud y de servicios sociales, pero debemos traspasar esas fronteras y no solo a lo que hemos centrado hasta ahora, que era el sistema de protección de la infancia, sino a otros ámbitos de intervención. También tenemos que articular una organización para permitir que esto sea posible. Nosotros vamos a hacer algunos cambios en el departamento para ofrecer ya los servicios también, los facilitadores, para poder poner a disposición de los profesionales también todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con los manuales que ya tenemos traducidos, con todo el conocimiento también que hemos adquirido en la formación de estos 14 meses con Heiki y Juca. Y luego, bueno, pues vamos a considerar también, porque yo creo que es muy importante y lo quiero decir aquí con todos los profesionales presentes, yo creo que hay mucho conocimiento tácito entre los profesionales de los servicios y es necesario también generar estructuras dentro de las organizaciones para que comunidades de aprendizaje, para que ese conocimiento y esas habilidades que ya tienen los profesionales y esas buenas prácticas se pongan a disposición. Nosotros tenemos una red de atención centrada en la persona. Navarra también ha trabajado en el ámbito de la educación, todo lo que tiene que ver con las comunidades de aprendizaje. Y yo creo que eso también es una medida estratégica que nos podría venir muy bien para extender este modelo y para llegar a más ámbitos y para formar también a más profesionales. Espacios de diálogos para conocernos mejor y crecer juntos. Es algo necesario, sin duda. Vamos a continuar con la tercera pregunta que nos va a llevar directamente al futuro. Miramos a él y vamos a preguntarnos por los cambios y desarrollos que anticipáis en los sistemas de protección para reforzar aún más esa atención centrada en la persona y también cuáles creéis que serán las claves para lograr esa implementación exitosa y sostenible a lo largo del tiempo. Que también es una cuestión importante, que no sea un cambio para un momentito, sino que sea para siempre, que permanezca. Mónica. El futuro es una dimensión que el aprocho dialógico nos ayuda a imaginar una perspectiva nueva a partir de hoy. Uno de los temas más importantes en Italia es que los servicios trabajan con falta de recursos personales y en una gestión emergencial de los interventos. Este es un tema muy grave porque el riesgo es de ocuparse menos de una función primaria, que es la prevención. Nosotros pensamos al futuro, pero todavía hoy intentamos construirlo con los servicios, con toda la red de los profesionistas, pero también de los ciudadanos, es de crear comunidades más incluidas que puedan acompañar las personas que tienen problemas, vulnerabilidad con participación, y la proximidad, esto es uno de los más objetivos que la nuestra región desde muchos años está aportando avanti con las políticas de sus servicios. Y entonces prevenir las condiciones de riesgo, pero también promover el bienestar psicológico y físico necesario. Y por eso también nosotras como profesionistas tenemos que cambiar una postura, un paradigma, porque hacemos mucha fatiga a incluir a las personas en el proyecto a su favor. Servieron instrumentos, pero también el primer instrumento somos nosotros, nosotros personas que tenemos que conocer las nuestras dificultades, y por lo tanto yo en este modelo, en este enfoque dialoguco, encuentro mucha posibilidad de reconstruir un diálogo verdadero, democrático, incluido, y que favorece el bienestar de todo, de las personas, pero sobre todo de la profesionista y de los trabajadores. Por eso queremos que este proceso necesite de tiempos largos, largos, y nosotros estamos en esta dirección. Ese diálogo de verdad, tú hablas, yo te escucho y nos comunicamos. Nos comunicamos ahora con Harry para conocer los planes, esos proyectos. And take a look in the future. I'm quite sure about it, but I think that there is no future if we don't understand what has happened. So one thing to create a sustainable future is understand the past and understand what we could be different than we have done. And that is one thing, but it's a little bit different than you asked. What we have done in Finland? To answer these problems, we have made this big, great service system in ways on reducing. So we have earlier, a little bit over 200 responsible municipalities or actors who are responsible for the services, social and health services. And now, about one and a half year ago, we have about 22, and we have put it together, integrated social and health services. And at the same time, we have now somehow three levels of administration aspects. There are the municipalities, which are responsible for those municipality policies and services, what are everyday life needed for the people in their lives. And then we have the social and health areas, districts, which are responsible for social and health services. And then there are national level, which has the responsibility to take care of that there are enough resources, how we can do it, and also a little bit guidance for the areas, that how you can do more effectively. And now, the strategic question is, for I think that at this time now, is that how the municipalities are surviving for their responsibilities, education, housing, unemployment services, cultural services, education services, because the people are living in the municipalities area. We are not living in the social and health areas. So, those services had to be in good states. And then we need a very powerful and very effective social and health services that can respond to those needs that are coming, that we need to respond to when their everyday life has something going on. And then, I think that there is the question about the earlier intervention. And for me, the earlier intervention is absolutely that the municipal level services are working. And then we have the earlier interventions when we are on the social and health services. So, there is two kinds of earlier interventions that we have a strategic take a look in the future which has to be done right way. We are talking about the proximity. We are talking about the proximity and proximity. We are talking about the proximity and proximity. What is the perspective? Carmen Maestro. What is the goal? What is the goal? Well, we continue to intervene in the way sectorised. What is the right? Yo creo que no hay vuelta atrás, tenemos que tener presente que la atención centrada en la persona nos va a ayudar a resolver esos problemas que a menudo tienen los servicios también de desbordamiento, de sectorización, de casos multiproblema que pasan por distintos servicios. Y los profesionales a veces sentimos que no estamos dando las soluciones adecuadas, pero para que eso siga adelante esto no se tiene que quedar en un eslogan, no puede ser la atención centrada en la persona vacía de contenido, necesitamos herramientas, necesitamos formación, necesitamos adaptar también la organización de nuestro trabajo para que se permitamos poder hacer esto. Y bueno, pues necesitamos también pedir y acompasar con otros, con esos sectores, con la educación, con la salud, con la justicia para remar todos en la misma dirección. Necesitamos implicar, yo creo, a las universidades también que forman a los futuros profesionales en estos modelos de atención centrada en la persona de una manera permanente y sobre todo necesitamos cambiar las organizaciones para permitirlo. Bueno, no se trata, aludía él también a que siempre la solución pasa por más profesionales, más profesionales, también tenemos que poder hacer las cosas de otra manera, de una manera más efectiva que, como comentaban ayer, las personas que han podido participar en la formación del enfoque dialógico, bueno, pues les permite atender las situaciones cotidianas del trabajo de una manera mucho más efectiva y también mucho más satisfactoria para las personas a las que atendemos y sobre todo también para los profesionales. Es un cambio estructural, pero también de mentalidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? En esta misma sala estáis de diferentes ámbitos, sectores, departamentos de gobierno de Navarra con áreas muy diferentes. También está esa idiosincrasia que a veces tenemos de despreciar a los otros, ¿no? Es que es psicólogo, es que este trabajador social ya sabe lo que me va a decir. Es que tendemos a veces a despreciar lo que son los otros. ¿Cómo vamos a hacer, y le pregunto especialmente a Carmen, cómo vamos a hacer para conseguir que nos entendamos más, que esas barreras que existen entre departamentos, incluso egos, se disuelvan? Toma, toma, toma. Me quedo a gusto. Yo decía antes que podemos hacer varias cosas. Desde luego, a nivel político podemos hacer cosas, podemos trabajar. A mí me consta que María, la presidenta, está muy empeñada en que hagamos todo este trabajo en los servicios, que tratemos de dar a las personas una atención más integrada y más acorde con sus necesidades. Además, sobre todo, contando con ellas, contando con sus redes. Y bueno, yo creo que el modelo, por ejemplo, finlandés y el del enfoque dialógico, para lo que me nos preguntabas, para el trabajo en red entre profesionales, con todas las técnicas que hemos aprendido, es realmente muy útil. Porque a menudo, cuando nos juntamos profesionales de distintos sectores, y ahora hablo como profesional y no como consejera, pues a veces es verdad que si no está bien organizado como ha de ser el trabajo, pues hay jerarquías. Y sobre todo, hay que contar con las personas, hay que contar con las personas a las que atendemos con sus entornos y hay que situar a los profesionales en la definición de los problemas junto con las personas en una situación de igualdad. Sí, hay que ir dando pasos, que es lo que estamos haciendo aquí. Además, se nota que hay personas convencidas para ello. Hemos terminado las rondas, pero ahora os pasamos la pelota a vosotros, a vosotras. Si queréis preguntarles algo, por cierto, estamos en la recta final, así que esta sí que es de verdad de last chance, la última oportunidad. Si queréis preguntar algo, si hay algo que os inquieta, que os preocupa, no miremos al pasado, miremos al futuro. Pues entonces, este es el instante. Por supuesto. Sí, es posible, es posible comentar un poco? Es una muy buena y muy importante respuesta, María Kiva. Creo que tu pregunta es cómo romper los egos, y no es tan fácil. No, quiero decir, profesional egos. Los otros egos, son muy importantes. Y una cosa, justo como en este, ahora, en este diálogo, pero creo que la única cosa es poner la gente en el centro y un subjeto para sus propias casas. Y cuando estamos mirando a la necesidad de los servicios, las personas se dicen, ¿cómo está pasando? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, los profesionales, los profesionales, están mirando a lo que puedo hacer en esta situación. Justo como Hekki te di cuenta de tu experiencia esta mañana, tu experiencias, cómo es en la escuela y cómo ha cambiado la forma que estamos haciendo ahora. Entonces, una cosa es que la gente, los que están usando los servicios, necesitan los servicios, los que están en el centro del proceso. Y eso significa que tenemos que romper los profesionales. sentirnos iguales. Tan sencillo, tan difícil. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Os vais a quedar con la duda para siempre? ¿No? Adelante. Bueno, gracias por las exposiciones. Una pregunta para Harry que ha comentado, que tendría o ha expuesto que habría que hacer un cambio de liderazgos. ¿Nos podría ahondar un poquito más en esta postura? ¿Hacia dónde cree que tienen que ir los liderazgos para poder implementar el modelo? Sí, es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena. Yo estaba un poco preocupado que alguien estaba preguntando. Creo que lo más importante es que los líderes, los que son responsables, entienden por qué están haciendo ese trabajo que están haciendo. Y, para ser muy simple, yo entiendo que su trabajo es que su trabajo es para ponerse juntos el conocimiento que en la organización nos van a seguir que nos van a resolver los problemas de los servicios problemas que tenemos. Ellos están, por lo que nos van a llevar juntos. Y eso es algo que creo que es un poco diferente que se hizo el management de CELOS-based management. Ahora debemos no darles un poco el CELOS, sino darles un poco el conocimiento que tenemos que usar. Un gusto, un placer haberles tenido. Muchísimas gracias por todo. Ay, no, perdón. No estoy acostumbrada a que haya tantas preguntas. Excuse me. It's your turn. Tom Arnke. I'm sorry. I hope you hear me behind this mask. I have a cold and I don't want to spread it around. Thank you. But I think that one of the good experiences we had in Finland when we were working with Rovaniemen and so on quite some time ago was that the management got the same training as the workers. So they knew from experience, from the body, what stylos are. And to the point that there might be people who are not willing to come, to hesitate to come to dialogues, one sort of step towards it would be just would you come and follow? You don't have to say anything. You just come and see what happens because they will get the experience how people are talking to each other and they will find that it's a positive way. But may I make a comment? First of all, I've seen a number of projects around the world. I think that this... I have been very impressed by your project here and I think that this is the avant-garde of Spain and I think that it's also internationally very, very exciting. So what I'm thinking now, because I will be going back to Japan in the autumn, I would like to suggest to them why don't we have an international conference including them because they are doing a lot of anticipation dialogues and maybe there would be one in Navarra again, maybe one in Emilia, maybe one in Finland, maybe one in Osaka. Every two years, for example, Biennale. And this would, I think that, for example, I've been working with Bologna and Augusta Nikoli who was there before you and I think that it would, if you have to organize a conference like you have been organizing this, it brings together, it's a lot of work but also intensifies what you're doing. And then workshops in the conference for management, for middle management, for workers, their experiences and inviting also service users. It would be fantastic because our experience in Finland is that if you have service users who have been in dialogues explaining to other service users, it's very moving, very touching and it spreads the idea. So that's what I've been thinking. Biennale is of Dialogical Practice. Muchas gracias, muchas gracias por esas aportaciones que al final son fórmulas para seguir avanzando y creciendo y por qué no, por qué no irnos a Japón, ¿no? ¿Mal? No. Superbien, vamos. Heiki, por favor. Don't worry, we are not going to stop. We are starting a dialogue here. Now, when we are finishing. Take the water and relax. I want to keep hope. And because I also want to comment on comment. I want to give a comment to Tom that the need to get management involved in this training, it has happened here. We have trained management people, several of them. So, the administration is involved and that is happening also in Emilia Romanga in these trainings. So, this is, I agree with you, this is the right way to do it. And, then, here we have a strong support sitting on the chair. There, we can hear how you speak about what should be, what is going to happen in the future that you are very in in this dialogical approach. And then, hope to you, all three, you were talking about education and universities. I know that there are already university processes started in dialogical approach. Here, I know two different processes and maybe in Bologna also starting, I don't know yet anything concrete. So, they have awakened also. to this reality that we are dialogical persons. Thank you, Heike. Sí, yo, nada, para terminar, yo ya, no sé si se puede intervenir. Sí, sí, se puede intervenir. ¿Pero dónde estás? Aquí. Ay, perdona. Es que sabía. La consejera. Es que se cabía una pregunta por ahí y estaba ubicando a la persona y me había una voz que solo es de la consejera. Así que adelante. Sí. Yo quiero animaros a todos y reiterar aquí el compromiso que tenemos con seguir avanzando en este enfoque. Os lo comenté el primer día un poco con las medidas que vamos a tomar de manera más inmediata, pero también que antes se me ha olvidado y le comentaba al colega portugués, tenemos un proyecto que el otro día Luis lo comentaba, el proyecto NEAR, que es un proyecto europeo que lo estamos haciendo también con otros países europeos y que nos va a permitir también que finalmente la Unión Europea considere estos enfoques de trabajo como prioritarios a la hora de destinar también fondos públicos para la formación de los profesionales. Y en ese sentido, bueno, pues este congreso ha servido también para hacer una fraternidad como señala Batón y poder entre todos seguir empujando y seguir acercando y seguir buscando las evaluaciones de estos programas que nos muestran que efectivamente son muy útiles para las personas y son muy útiles también para los profesionales. Así que, bueno, pues nos parece una idea estupenda la que ha propuesto Tom. Igual un año anual es un poco complicado, pero cada dos años poder organizar ese congreso de enfoque dialógico para seguir difundiendo este enfoque que nos acerca a las personas y que hace que los servicios se centren en las necesidades que tienen las personas. Que vayamos a mejor, que es lo importante. ¿Había pregunta por ahí? Sí, ¿verdad? Ahí. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días. No sé si ya casi ha hecho cierre, ¿no?, la consejera, pero bueno, yo quería, no sé si abrir melones, pero sí por lo menos dejar dos reflexiones muy breves de lo que me ha interesado tanto en esta jornada. Una tiene que ver con que cada vez en los servicios nos encontramos con más personas que no disponen del idioma y que vienen de experiencias de relaciones con las instituciones muy diversas y de relaciones entre ellas muy diferentes a las nuestras. Y me venía un poco la cuestión de cómo o en qué medida podría ser útil el enfoque dialógico, lo dialógico precisamente donde está con estas personas que cada vez llegan más, donde a veces ni siquiera hay el idioma. A propósito, mientras estaba pensando en todo esto, me he hecho consciente de la compañera, de la profesional del lenguaje de signos y de cómo me estaba interesando lo que estaba diciendo sin entender ni palabra de lo que estaba diciendo ella. De manera que, volviendo un poco a lo que se decía hoy al principio, quizás esta parte de lo dialógico tiene que estar en la persona, está en nosotros o en nosotras cuando trabajamos, independientemente del idioma con el que estamos. Esa era una de las reflexiones. Y la otra brevemente, por favor, pero así que debemos finalizar. Muy breve, la siguiente tiene que ver con que también me viene la importancia de que nos hagamos conscientes las profesionales y los profesionales de que somos vectores de una cultura institucional y que los servicios en los que estamos trabajando de alguna manera nosotros somos la cara de esa institución y de esa entidad. De manera que, en la medida en que nos hagamos responsables de ser más dialógicos, la institución y la relación con la comunidad desde esa institución cambia. Entonces, que nos hagamos de alguna forma conscientes de que no solamente un proceso individual, sino también organizacional. Sois embajadores, sin duda. Asociación EUNATE, discapacidad auditiva allanada totalmente con lo que están realizando en esta adaptación, en esta interpretación de lo que aquí ocurre para que todas las personas puedan acceder y así nos entendamos que es esto lo que hablábamos, de ese diálogo. ¿Algún apunte relacionado con lo que ha comentado el compañero Mónica? Es una pregunta muy técnica que yo creo que aquí tú puedes responder a la pregunta. Sobre el idioma diferente, cómo se puede hacer en... ¿Qué hacemos cuando no nos entendemos? Porque yo no he experiencia en ese... Mira, quizás... Adelante. Yes, including the languages westerns, it's also a question about the cultural backgrounds. So, how we understand the way people are living and even how they are using the words. It's not only that we understand the speech but it's understand what we are meaning with the words and therefore more and more important, I think, is coming to understanding the cultural similarities and differentties. Conocernos, en definitiva. Nada fácil. Pero no imposible, se puede hacer. Muchas gracias. ¿Ahora sí? ¿Hay algo más? ¿No? Esta vez estoy donde tengo que estar? ¿Sí? ¿Bien? Estamos en el momento de daros un aplauso, por favor. Gracias. Aplausos. Aplausos.